¿Quién me llama? ¡Conteste! La llamaba yo. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué sí? Pues porque sí. ¿Y si yo le dijese que no? Lo sentiría porque hemos decidido que me quiero casar. ¿Pero con quién? ¡Con usted! ¿Y la boda? Cuando quieran que... ¿Es que? ¿Es que? No, 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 no... ¡No! ¿Te rindí? No, Marisa. Antes de casarme contigo yo no te quería. ¿Qué dices? Me casé por lo que fuera, pero no te quería. Yo no había podido imaginar tu cuerpo hasta que lo vi por el ojo de la cerradura cuando te vestían de novia. ¡Ay! Entonces fue cuando sentí el amor. Entonces, como un hondo corte de lancete en mi garganta. Pero, ¿y las otras mujeres? ¿Qué mujeres? Es la que tú conociste antes. ¡Hay otras mujeres! ¿Qué? No. ¿Dos asombrados? ¡El primero asombrado soy yo! En el día de la cuna entraron cinco personas con los balcones. ¡Cinco! Representantes de las razas de la tierra. ¡Ay! Luego llegó el europeo. Luego llegó el europeo. Eso es elegancia, no como en esta casa. Luego llegó el indio. ¡Ay! ¡El indio! ¡Pero qué piernas, señores! ¡Qué piernas! ¡Qué piernas! ¡Ay! ¡Qué piernas! ¡Qué piernas! ¡Ay! 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 ¡Tampoco he conseguido verlo! En su paseo por la Alameda venían todos detrás. Menos él. ¡Ay! 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 ¡Debe tener la piel! ¡La piel morena! ¡Ay! ¡Y sus besos! ¡Ay! ¡Sus besos deben perfumar y esconder al mismo tiempo! ¡Un brazo fran y el clavo! ¡Ay! A veces pasa por debajo de mis balcones y me sé lentamente su mano en un saludo. ¡Ay! ¡Que hace temblar en mi pecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¿No...? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Porqué? ¿Por qué? ¡Esto era para mi? ¿Para quién te lo ha dicho? ¿Ajá! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡AH! ¡Ah! ¡Dame la carta! ¡Ay, en vista de que le amas tanto, yo no quiero que te abandones! ¡Y para que salgo yo completamente! ¡Se me ha ocurrido clavarle este cuchillo en su corazón galante! ¡Me gusta! ¡Arribli! ¡Ay, por Dios! ¡Ya muerto lo podrás tener en tu cama tan lindo y peripuesto sin que tengas el temor que deje de amarte! ¡Y yo quedaré libre de esta oscura pesadilla de tu cuerpo grandioso! ¡Tu cuerpo! ¡Que jamás podrían hechifrar! ¡Mi cuerpo! ¡Bájame la espalda del comedor! ¡Que voy a traer la espalda de la danza al marido! ¡Eres un marido ruin! ¡¿Cómo le mataste este mago a ti?! ¡Eres un marido ruin! ¡Eres un marido ruin! ¡Eres un marido ruin! ¡Sí, sí, sí! ¡Se vuelve a morir! ¡Ay, camina en aflotante y sin raíz! ¡El cielo caerá sobre mi espalda de la danza! ¡Noche! ¡Noche niña de miel caerá con la celeste! ¿Qué le parece? Siempre es bonito tapar las faltas ajenas. ¡Cuánto las cosas están claras! El hombre está segura que no tiene necesidad de descubrirlas. Entonces llevan a las cosas suyas para descubrir en ellas los secretos que ya sabían. ¡Claro! ¡Para eso estamos nosotros aquí! ¡Los duendes! ¡Yles! ¡Los duendes! ¡Los duendes! ¡Ay! ¡Eres un marido! ¡Los duendes! ¡Ay! ¡Uy! ¡Desde niño! ¡Si! ¡Ay! Amor que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Gracias por ver el video.